Bueno, vamos a ver un pequeño tema, que es el último tema de mecánica, en el que vamos a poner juntas todas las piezas. Así que este es el momento que habéis estado esperando. Bien, vamos a empezar con unas definiciones. Para empezar vamos a definir el momento angular. La palabra momento normalmente significa, bueno, algo así como el producto de una distancia por un vector. El momento angular se define, es esta letra L mayúscula, como el producto vectorial del vector posición a un cierto punto donde hay una partícula, por la cantidad de movimiento que recordemos que es la masa por la velocidad. Bueno, vamos a ver esto aplicado al caso de un sólido. Imaginaos que tenemos un sólido. Y ahora quiero seguir la pista, por ejemplo, a este punto 1 y a este punto 2. Imaginemos que hacemos todo referido a un cierto sistema de referencia, no tiene por qué estar en el sólido. Le damos a este punto O. Aquí tenemos el vector posición del origen de coordenadas al punto 1 y el vector posición al punto 2. Y ahora supongamos que conocemos la velocidad de estos dos puntos del sólido, V1, V2. Después definiríamos el momento angular de cada uno de ellos utilizando esta expresión. Entonces, el momento angular del punto L1 sería el cachito de masa que haya en N1 por R1 por V1. El momento angular en 2 será el trocito de masa que le asignemos a ese punto por su vector posición R2 por V2. Y así podemos hacer para todos los puntos del sólido. Si sumamos, aquí tendríamos la cantidad de movimiento total del sistema. Y aquí tendríamos una suma a todos los puntos del sólido o de un conjunto de partículas donde tenemos R1 vectorial V1 cada uno por su masa. Antes de interpretar esta ecuación, fijaos en una cosa. Si yo hago el producto vectorial de R por V1, por ejemplo, R1 por V1, mano derecha, yo pongo la mano apuntando en R1, giro hacia V2 y veis que el pulgar va hacia adentro. O sea que yo tendría aquí un momento angular, lo pinto como una X, que va dirigida hacia adentro. En este punto igual. Hacéis el cálculo. Así que de alguna manera el momento angular me está dando una idea de cómo está rotando esto. No es exactamente la velocidad angular, pero parece que tiene que ver un poco con la velocidad angular. Bien, vamos a manipular un poco esta expresión. Imaginaos que conocemos o que expresamos todo esto en vez de en términos de este origen de coordenadas del centro de masa. Bueno, pues podríamos poner la velocidad de I como la del centro de masa más omega por el vector que nos conecta ese punto I con el centro de masa. Como veis, esta es la expresión de la cinemática general de dos puntos de un sólido rígido. Bien, si sustituimos esta expresión aquí, esta parte va a ser constante y nos va a quedar aquí una parte que tiene que ver con esta distancia al centro de masa. Pero de nuevo, esta RI yo también la puedo expresar como la distancia al centro de masa más la distancia desde el centro de masa hasta el punto I. Total, no hace falta que aprendáis la demostración, simplemente que veáis un poco la lógica de todo esto. Si yo sustituyo esta expresión y esta otra expresión aquí, nos va a quedar una parte que tiene que ver con el momento angular del centro de masa. Vamos a llamarla LG y luego algo así como, perdón, más, omega por una suma. Y esta suma es MRI, mejor dicho, desde G hasta I al cuadrado. Bien, y esto es lo que hemos llamado en el tema anterior el momento de inercia. Así que, bueno, si nos ponemos sobre el sistema centro de masa, que es lo que hacemos en los problemas de eje móvil, bueno, lo que hemos visto básicamente es que el momento angular es el momento de inercia por la aceleración angular. Aquí lo estoy llamando todo el tiempo, hemos visto que va a ir siempre en dos dimensiones, hacia adentro o hacia afuera del papel. Bien, ¿con qué hay que quedarse todo esto? Bueno, pues básicamente con esta idea. El momento angular nos da una idea de dos cosas. De cuánta masa y cómo de grande es nuestro objeto, que eso es lo que entra dentro de I, y cómo está rotando. Lo cual me recuerda bastante a esta expresión en la que decíamos que la cantidad de movimiento del sistema era la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. O sea que el momento angular es como la versión en el mundo de la rotación de la cantidad de movimiento. Vamos a ver si esa metáfora puede ir más allá. Si recordáis, la ley de Newton la podemos escribir como fuerza igual a masa por aceleración, pero también podríamos decir que la suma de todas las fuerzas externas era igual a la variación de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Si yo cojo la expresión del momento angular y lo derivo con respecto al tiempo, me va a quedar la derivada del primero, que es una constante, así que es cero, por el segundo sin derivar más I por la derivada de omega con respecto al tiempo, que es alfa. Pero si recordáis, esto de aquí es la ley de Newton de la rotación. La suma de todos los torques externos es la suma de todos los torques externos. Por tanto, tenemos una expresión equivalente que nos dice la suma de todos los torques externos es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Así que, bueno, como veis, hay muchas similitudes entre lo que sabemos para la traslación y lo que estamos aprendiendo para la rotación. Lo más interesante es, si no hay torques externos, o la suma de torques externos es cero, entonces se conserva el momento angular. ¿Vale? Así que, ¿para qué nos sirve el concepto de momento angular? Bueno, en realidad, esta expresión no nos aporta nada nuevo que no nos aporte la expresión original de que suma de torques es I por alfa. Lo que sí que es interesante es, en aquellos problemas en los que los torques externos se cancelan, o directamente son nulos porque están aplicados sobre el centro de masa, por ejemplo, él es una cantidad conservada. Y eso nos simplifica muchísimo la vida, del mismo modo que cuando no había fuerzas externas en un eje, pues la conservación de la cantidad de movimiento nos simplificaba la vida. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Solo hemos aprendido un par de cosas, que la suma de torques, en vez de ponerlo como I por alfa, lo podemos expresar como la variación del momento angular con respecto al tiempo. Esta ecuación es fascinante, sobre todo cuando veas mecánica en tres dimensiones. Y ya haré un pequeño vídeo con un par de aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, el giróscopo y el efecto giroscópico, etc. Pero bueno, simplemente es una forma de reescribir lo que antes teníamos como I por alfa, simplemente esta derivada. Pero lo bueno es que escrito en tres dimensiones, si la suma es cero, automáticamente sabemos que se conserva la cantidad de movimiento. Y si hemos podido escribir, en el caso del movimiento plano, esto en tres dimensiones es un poco más complicado, porque esto es un vector, esto es otro y esto es una matriz. Pero bueno, en el caso plano, hemos escrito el momento angular como el producto del momento de inercia por la velocidad angular, pues esto será una cantidad conservada. Esto es maravilloso, porque fijaos, vamos a coger este ejemplo, tenemos aquí estos dos cilindros, pueden moverse libremente en torno a este eje sin ningún rozamiento. Así que las únicas fuerzas que hay serían el contacto con la barra, pero en realidad no hace nada porque esto es simétrico y tampoco haría torque porque está en el eje y el peso que tampoco hace torque. Así que no hay torques externos, se conserva el momento angular. Inicialmente, ¿qué teníamos? Pues el momento de inercia del disco de arriba por su velocidad angular inicial. Y al final vamos a suponer que se quedan pegados, esto no lo tienen que decir, y tenemos un momento de inercia que es la suma de los dos momentos de inercia. Así que como veis, por el hecho de quedarse pegados, se van a mover más despacito. Esta cantidad se conserva, como este producto es más grande, pues este es más pequeño. Otro ejemplo. Imaginaos que tenemos una barra vertical, articulada, respecto a esta bisagra que hay aquí arriba. Y lanzamos un trozo de pastelina o de arcilla y se queda pegada y nos queremos preguntar varias cosas. Por ejemplo, ¿con qué velocidad sale el nuevo sistema formado por la arcilla y la barra? ¿Qué fuerzas hay aquí? Bueno, pues tenemos la gravedad, pero justo en el impacto. La gravedad es vertical, luego respecto a este eje no crea momento, no crea torque. Y la reacción en la bisagra. Pero de nuevo, la reacción de la bisagra en la bisagra tampoco hace torque. Así que suma de torque es cero, se conserva el momento angular. Podríamos aplicar esa conservación para ver la velocidad con la que sale el sistema pegote de arcilla, barra. Una vez que sepamos eso, pues ya podríamos, por conservación de energía o cualquier otra cosa, o cinemática, podríamos calcular qué ángulo máximo forma el sistema. Otro ejemplo. Este es parecido. Tengo un disco que está girando en torno a su eje central y lanzo un proyectil que se queda pegado en este punto B y me dicen que esto gira. De nuevo, ¿qué fuerzas hay? Bueno, pues si esto está visto desde arriba, la gravedad no haría torque porque sería perpendicular al papel. La fuerza entre ellos es interna, el contacto entre ellos es interno. No lo he dicho antes, pero la suma de torques tiene que ser cero. Los torques externos, los internos no pintan nada. Así que de nuevo se conserva el momento angular. Por tanto, y por... Bueno, o L inicial igual a L final. Ya veremos. Ya haré estos problemas en otros vídeos, pero bueno, simplemente que os vayáis quedando con la idea. Este es muy bonito. Tenemos aquí una bisagra y una barra y colgando de la bisagra un péndulo. Ahora soltamos esta barra, esto va a caer, este no se entera, porque está colgando de otro sitio. Este va a caer y cuando está en posición vertical chocan. Aquí fijaos que la masa, el peso sí que hace torque, está actuando sobre el centro de masa. Pero justo cuando esta barra está vertical, el peso es vertical, luego no hace torque respecto al eje. La reacción en el eje nunca hace torque respecto al eje. Así que se conserva el momento angular. Aquí él es longitud, no es momento angular. Por tanto, tenemos una ecuación que nos permite ver qué pasa cuando esos dos objetos chocan entre sí. Y el último ejemplo, este es el más difícil. Aquí, esto tenemos, imaginaos que es sobre una mesa, yo tengo un lápiz o una regla y lanzo una masa, no tiene por qué ser una pelotita, una masa puntual. Y pueden ocurrir varias cosas, por ejemplo, que se queden pegadas, o que esto sea una bala y se quede clavada, o que la bala atraviese la barra, le deje un agujero que luego se pueda mover, cualquier cosa. Lo que importa aquí es que aquí no tenemos ningún eje. Y este problema es más difícil por dos razones. Primero, una ventaja. Y es que al no haber fuerzas externas, no está la reacción en el eje, se conserva la cantidad de movimiento. Y eso es bueno. Pero el problema es que en esta expresión, en la que hemos puesto I respecto al eje por omega, si lo hacemos respecto al centro de masa, después de la colisión, el centro de masa ha cambiado. Si esto se queda pegado, el centro de masa cambia, porque antes estaba en el centro de la barra, y ahora, en el término de la derecha, se referirá al centro de masa con el eje. Es más difícil que nosotros. Pero bueno, ya le dedicaré un vídeo como se merece. Y bueno, en definitiva, no quiero saturaros de información. Dos ideas. La suma de torques externos se puede expresar como I por alfa, o como esta derivada. Y lo bueno es que cuando los torques externos, la suma de torques externos es cero, tenemos esta bonita propiedad, esta ley de conservación, que nos va a facilitar la vida en un montón de casos. Gracias.